Estábamos casados con dos niños, dos de los socios, y decirle a nuestras mujeres que nos íbamos de donde estábamos y que montaríamos una empresa con la que se avecinaba, porque la hemos montado en plena crisis, no ha sido fácil. Atom trata de averiguar a aquellos clientes que gastan más energía, analizamos tu factura y te proponemos inversiones para reducirlas. El mundo de los servicios energéticos es un mundo que requiere a día de hoy para venderlos sí o sí y financiación, y ahí Fondo Jeremy tuvo una innovación dentro de las ayudas públicas al nacimiento de un sector. Entendieron que si debería nacer un sector llamado servicios energéticos, necesitaba un apoyo financiero como este. Yo creo que Jeremy es un ejemplo a seguir por otras administraciones y es un ejemplo de gestión muy parecida a la gestión privada, pero desde una administración pública. Yo estoy muy gratamente satisfecho con lo que me he encontrado allí. Pequeñas Pymes no nos podríamos dedicar a servicios energéticos si no fuera con este tipo de fondos. Si tienes un proyecto empresarial, cuenta con nosotros. Entra en agenciaidea.es, infórmate y haz tu solicitud. Junta de Andalucía. Andalucía se mueve con Europa.